y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Need for Speed más Wanted y nos habíamos quedado en que no no aquí no estamos haciendo estamos ahora con la blacklist número 6 ya con mink con su lamborghini le hemos aumentado potencia al auto y estamos haciendo las carreras y vamos a ir a ver qué es lo que nos toca ahora tenemos aquí no sé cuál hacemos esto o esto o eso vamos a hacer una de radar a ver como siempre hay que variar un poco también vamos a hacer una de radar dos y uno y esto tiene un lamborghini también te quedas ahí jajajaja y tira por querer empujarme vámonos pues está bien veloz esa y el de atrás que tiene el lamborghini está en última fuerza mira mira el almascarroana ese voy a haber ido por ahí a la derecha eso es como siempre en primer puesto no 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 ah ok me están ganando Tinker me hice Tinker del Dota se ha venido hasta con no mami abuelo ah hijo de p... claro claro te metes no? ahí en medio para que me frenes puto qué sé no lo sé la madre con ese puto estoy ganando ahí en primer puesto nuevo qué marisco tienes la madre tachista estúpido la madre con ese puto eso es lamborghini que tan rápido lo pasó y está en primer puesto ok oh tengo una de nuevo eso es malo no no me hice un mal, me hice un mal me hice un mal me hice un mal mucho salto tiene oh Dios nooo ya me ganaron Que difícil, que difícil Tengo que llegar, si o si, en primer puesto Tengo que sacar ventaja Mucha ventaja, así no lo voy a joder 1-2, eso, 252, así que tengo mucha ventaja Si, podría haber ido por la izquierda, no fui Otra vez ahí, podría haber ido por la derecha, no fui Hubiera sido más recta la cosa así Eso es, 274 ¡Saltito! ¡Wow! ¡Ugh! 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 Tranquilo Oye, tranquilo, bien ¡Ugh! ¡Ugh! ¡No, f**k! ¡No me pases, pinche lamborghini! ¡Maldito! ¡Lamboniga! ¡Es un lamboniga! ¡Todo! ¡Pues eso es aún ha sido en primer puesto! Esto tampoco fue también una carrera, muy corta ¡Uy! ¡Socé a mi poquito ahí! ¡Uy! ¡Oscén sea a ser el primer puesto pero... ¡Socé a mi poquito! ¡Sacé a mi poquito! ¡Aquí ahí! ¡No me llevo como 200! ¡Más de 200 kilómetros! ¡Me llevo! ¡Es un olí lo más de 200 kilómetros! ¡Me llevo! No La fregué La madre La aceleración está detrás mío Ya, 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 me gusta eso Listo, llegamos Muy bien, vamos a la siguiente carrera De otra vez Lo regale de prestación Esto que no es del principio del juego No sé por qué me está llegando de nuevo eso A ver Eliminación, vamos a hacer una eliminación Para variar, para variar Eso es No, no, no 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 me van a pasar malditos Nunca me pasaría el nuevo juego No, no No No, no No, no No, no 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 Y después me dicen que yo soy el tramposo No 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 Se habían quedado tan atraves. ¿Qué es eso? Creía haberles llevado más de un cuarto de carrera. Eso les llevo en unos minutos. Según, ¿no? Ya me está alcanzando el de atrás. Y te apuesto que es el... El Ambo Jim. ¿Cómo son? No. Eso es. Se desplazó bien. Me alcanzó. No. Aléjate. Aléjate, maldito. Aléjate. Me choqué bien feo con ese carro. Métete por los atajos. Métete por los atajos. No. Zappi. Se quedó en la guerra. Se tiene que frenar un montón. Por ahí. Para que vaya por ahí. Ok. Nashi sacó ventaja un poco. Pero me está alcanzando rápidamente. Esto es Shminder. No mames abuelo tramposo. No mames abuelo. No. Pues sí. Vamos, 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 vamos. Vamos. Ahí está la neta. Un poco de litro. A la misma. ¿Cuál es la bicicleta? Ya está. Llegué. Zappi. Todas mis parabrisas hechos. No me importa. Vamos a la siguiente carrera. Vamos a hacer... Bueno, daremos, no sé. Vamos a seguir otra vez con otra cabina de peaje. Son más fáciles, ¿no? Para mí es un poco más feo. Vamos. Menos de 30 segundos. Vamos a ver ahí. El siguiente peaje. Como siempre la policía parece que ya ni caso me hace. Por haber bajado tanto la... De... ¿Cómo se llama? La condición. De cuatro que estaba a uno. Acá está el peaje. Ahí se viene listo. ¡Oh! Tremendos sonidos. Me mandé ahí. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! Encontré dinero ahí. 33, 33. Menos de 30 segundos. My heart is rooted... I want you, My heart is inspired. Esa canción, el Esa... Esa voz prodigiosa. Jajaja, el es jejejeje... De surgery a contractor. Creo que no tengo voz para cantar. Yo no soy cantante. Jajaja. Tiene que tener un público adage ¿eh? Por la izquierda... Oh! ¡Oh, shit! ¡Deja cantar, pinche! Ya, bueno... Veinte segundos... ¡No vamos, tranquilo! Veinte segunditos... Menos de diez segundos... ¡Ay, me veo el peaje! ¡Ahí está el peaje! ¡Ahí está el peaje! ¡Ahí está el peaje! ¡Llega! 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 ¡Cuatro! ¡Uff! ¡Cuatro y treinta! Ahora menos de cuarenta segundos... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Por qué ponen tanta huella en la puche pista? ¡Tanta huella en la acuática! ¡Tanta huella en la acuática! ¡Tanta huella en la acuática! ¡Oh, tranquilo, tranquilo! ¡No te choques! ¡No te choques! ¡No te choques! ¡No te choques! Vi mi vida ante mis ojos... Fue hermoso... Pero sigo vivo... Menos de un minuto... Para llegar al otro... El otro debe estar bien lejito... ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, carrito, vamos, carrito! ¡Vamos, carrito! ¡Vamos, cabrita! no podía haber ido por ese parque, pero... pero ya fué, fué fué, fué, fué fué, fué, fué la madre, y si a Carlos no lo había visto un salquito explota el carro ahí, fué, el aire muy bien, falta uno más está a menos de 45 segundos, ahora oh, fíjate el pulque rocé esa pared pero con la dingo, por ejemplo un chicarro también lo rocé con la pestaña eso es, eso es cuidado ah bueno, llegué, hasta que con sobra todavía de tiempo buen tiempo ese muy bien, 26 listo vamos a hacer otra a ver si es que llegamos a hacer otra de peaje, no, vamos a variar vamos a ir, ahora sí con un sprint vamos a cambiar ese tipo vamos entonces dos uno no, salió muy corto mira el idiota ya se chocó con uno de los baldes qué haces, qué haces esta desgraciada no 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 me fui directo contra él así es cuando se saca de la carrera los desgraciados vamos vamos oh eso es un buen arreglo ahí oh podía cambiar la cámara con eso? no, no sabía no sabía que me había puesto con eso me acuerdo que había un botón para cambiar la canción no era L3 estoy apretando no sale no, no sale la canción no cambia ah podía haber ido por la izquierda no sé qué sé el champú contra las paredes el champú contra las paredes ah y el otro ahora su marido me pasa ahora no, podía ir por ese no, no podía haber metido una buena atafa ahí no importa vamos vamos vuelvan vuelvan, vuelvan, vuelvan vuelvan, vuelvan hay que pasarlos vamos a sacar los pasos cuando se curva eso es estamos bien estamos bien estamos bien con el nitro me está cargando muy rápido no se chocó uy pudo agarro madre hay que pasarme pinche 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 drogadicto chocate chocate con un camión con un tren con un tren que es el tren el camión uuuuh que buen roce que le metí a eso llegue y a eso pichis gané no focus ya está listo vamos a la siguiente carrera mientras la policía tiene que decir atención mi abuelita ya ha muerto hay áfrica nada no a ver prueba pero... no, ¿qué cosa hacemos esto? acá viene peaje, qué mierda dos, uno aunque perfecto eso es, tengo un minuto ahí menos un minuto veinte para llegar al otro pero... va a ir a poste, va a ir a otro poste y así sucesivamente vamos por el fondo y no le subo otro fondo otro lado eso no, no, no estamos bien, estamos bien menos de cuarenta segundos para llegar con todo ahí, recta trescientos kilómetros no no, no puedo ir recto ahí saldito no 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 cuarenta y tres segundos ahí para llegar el siguiente acá son seis aún oh no no, policías no 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 por supuesto pues igual no me van a cansar he perdido de vista el cálculo ignoran lo que dije, lo veo pues tío, me ha visto eso estamos bien estamos bien estamos bien estamos destinando varias unidades terrestres maldita, maldita, maldita maldita estamos bien, estamos bien pero no sé dónde está el otro puesto dónde está el otro peaje tanta velocidad tienen estos autos yo pensé que eran unos treceos eso 33 ahí uff alcanza y sobra para todos uff esos otros idiotas están por allá que las unidades de la zona tracen un perímetro allá afuera necesitaremos control, he perdido el objetivo voy a volver sobre mis pasos se lo tropea no confirmado, el sospechoso fue visto por última vez en dirección sur, pasando de proyecto perimetro autorizado disponemos de más unidades no pude frenar bien muy bien, me liberé de los dos polis recibiendo central aquí Charlie 3 con 4 unidades vamos a formar un cuadrante estático al nordeste de su última posición un saltito uff listo, llegué listo, muy bien ok oh, muy perfecto voy detrás de él y no me disparo vamos a frenarnos un poco vamos a hacer esta vez un poquito lo que sea de de esta cosa venga venga no puede que no no pasa nada esta muro he probado de todo esta muro es triste au que no lo vas a hacer tu no 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 ojo oh 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 ahí donde estoy que vengan todos los que estén libres necesitamos toda la ayuda posible esto es que son unos tristes entendido bravo 42 las unidades destinadas están en camino es que no 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 oh oh no oh Seco Muy bien, estamos a condición 2 Sospechoso perdido, que las unidades peinen la zona Este aviso sigue siendo en Código 6 Pasar a TAC 2 para organizar el perímetro Encontraréis más datos en vuestras pantallas Me voy a frenar aquí Ah, aquí está Central, aquí 2 Delta 6 acercándose al Código 6 desde el noroeste Redivida solicitud de contrante estático Uff, ok Bueno, lo voy a dejar hasta aquí, espero que les haya gustado esta parte de Need for Spirit Most Wanted Y... Tamare con la p*** Seguid patrullando Y nos vemos en un próximo video amigos, chao chao Tamare me ponen ahí y siempre no me dejan despedir Nos vemos, chao